Tengo mis zapatos rotos, desde tanto al caminar Dejo y chaquedo mi pueblo, voy camino a la ciudad Me decían mis amigos, que nací para triunfar Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás Tirar el hueso, tirar el hueso, pobreza hueso que en la cruz está Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Tengo mis zapatos rotos, pero tengo que llegar Lejos ya quedo mi pueblo, voy camino a la ciudad Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar Si la suerte me acompaña, mucha plata hay de ganar Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi piel amigo me sigue atrás Tirar el hueso, tirar el hueso, pobreza hueso que en la cruz está Yo tengo reino, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar Zapatos rotos, zapatos rotos, con el zapata a donde vas Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi piel amigo me sigue atrás